Javier Cuevas, ¿cuál es la postura en estos momentos del presidente Barack Obama y de los líderes en el Senado, principalmente de Harry Reid? En este momento realmente lo que están es a la expectativa de qué va a pasar con el liderato republicano, y hago específico el título de liderato republicano, porque Boehner está sufriendo de una revuelta, no se sabe quién manda, no se sabe cómo, cuándo y dónde va a haber legislación, tenemos expectativas de que, o tuvimos expectativas que ayer sucediera algo, no pasó nada, hoy tal vez pase algo. Pero el hecho de que no se llevara a votación quiere decir que Boehner no contaba con los votos, Mike González, sabemos que va a haber una reunión del partido republicano junto con John Boehner, con el líder de ellos, que parece haber divisiones en estos momentos dentro del partido, ¿no? Van a tener una reunión para decidir si se pasa la ley Boehner. Lo que sabemos ya es que a la Cámara de Representantes ha pasado dos leyes, ha pasado la ley de la semana pasada y ha pasado la ley de Ryan, el presupuesto de Ryan. El Senado no ha pasado cero, no ha pasado un presupuesto desde 820 días. El Senado ha pasado cero sobre esto y el presidente ha hecho cero. Se le está llamando en su propio partido el hombre invisible. No tiene un plan. Los periodistas le preguntan en la Casa Blanca dónde está tu plan. Y ellos dicen, ah, pero necesitas que lo escribamos. Si hay un proyecto, es necesario escribirlo. El presidente a este momento no ha escrito nada y no se sabe dónde está. Javier, Mike menciona algo que no es tan solo una crítica como al mencionar adentro del partido republicano, pero también dentro de la demócrata. Mire, el presidente lo que ha tenido es diferencia hacia el sector republicano. Ya había tenido satisfactoriamente negociaciones a finales del 2010 con el liderato encabezado por John Boehner y había unas expectativas, y el presidente lo dijo en su último anuncio que hizo el país, de que con Boehner se podía trabajar. Sin embargo, volvemos. Boehner tiene una revuelta en su partido. El pobre no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, y la expectativa es ver qué va a suceder. Porque mientras tenga un sector de su partido alineado con el partido del T, que prácticamente han decidido que es a su forma o si no, no pasa nada, es bien difícil para una persona que está acostumbrada a negociar, a lograr compromisos y a mover el país hacia adelante que logre algo. Y realmente el partido del T en este momento tiene las negociaciones secuestradas porque Boehner, su líder, es incapaz de tomar acción alguna, si no va y le pregunta al partido del T. ¿Podría esto, Mike, acabar con la presidencia de Boehner? No se sabe si pueda acabar con la presidencia de Boehner. Creo que es más claro que va a acabar con la presidencia de Barack Obama. Otra vez más, la Cámara de Representantes ha pasado dos leyes, dos proyectos. Ha pasado un presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Qué es el deber de un gobierno? El deber de un gobierno es pasar un presupuesto. El Senado no ha pasado un presupuesto en 820 días. El presidente no ha escrito nada. Por eso se llama el hombre invisible. Veamos ahora específicamente, Javier, cuáles son los proyectos de ley que tenemos sobre la mesa. Sabemos que Harry Reid y Mitch McConnell están tratando de, si llega a ese punto, presentar un proyecto de ley que, digamos, sea una concertación de todas las propuestas. Es importantísimo que hayas mencionado a Harry Reid y a Mitch McConnell. Harry Reid está listo para someter un proyecto de ley que cortaría unos 2.5 trillones de dólares y que en vez de posponer este debate y dividirlo en dos, como lo está planteando Boehner, lo que nos permitiría es tomar una decisión sobre la deuda y poder movernos hacia adelante, dejando ya ese tema a un lado y asegurando el futuro del país. Sin embargo, hay que tomar en consideración que han esperado en el Senado para ver qué hace la Cámara porque el tranque realmente está en la Cámara. Mitch McConnell, contestando lo que decía Mike sobre la presidencia de Barack Obama, ha dejado claro que a él, y lo ha dicho en público en entrevistas, que el debate actual le recuerda demasiado el tranque gubernamental de los años Clinton y él dijo ya reelegimos a Clinton los republicanos y yo no voy a cooperar con reelegir a Barack Obama. ¡Suscríbete al canal!